¡Vamos a velar! Una guanachita sabrosa para mi niño, el Chagui Lobo, te amo papi, dice ¡Vamos a velar! ¡Oye! ¡Me llegó un sonido de frases! ¡Ahí va! ¡Mira que suave! ¡Ahí! ¡Apenas lo pensamos! ¡Ya llegó! ¡Él dice, que dice, que dice! ¡Vamos a huarachar! ¡Vamos! ¡La guanachita que está caliente! ¡Sabroso! ¡La guanachita que está caliente! ¡Que yo la toco pa' todos! ¡Las cámaras de... ¡Sonideros se ven! ¡La guanachita que está caliente! ¡La guanachita que está caliente! ¡Que yo la toco pa' todos! ¡Ahí llegó la señora cochizada! ¡Que yo toco la guanachita! ¡El reloj de la salsa! ¡Se me quita la guanachita! ¡Síguete una guanacha, don Jerry! ¡Hasta que rompa los sueños! ¡Mira que suave! ¡Vamos a huarachar! ¡Ahí va! ¡Guarachita que está caliente! ¡La guanacha turbana! ¡Para Héctor Changay! ¡Que nos acompaña! ¡Ahí va! ¡Ya presente! ¡A ver! ¡Súbele papá! ¡Para Josep! ¡Y su linda esposa! ¡Ahí está para mí mal! ¡Que nos acompaña! ¡Venga! ¡Ya llegaron los gacos! ¡Zapotitlán! ¡Cómo dice! ¡El flaco y su esposa! ¡Vamos a huarachar! ¡Ahí va! ¡Su huarachita que está caliente! ¡Ahí va! ¡La guanacha turbana! ¡Llegó mi amiga Saraí! ¡Sí señor! ¡A esas producciones Chini Queen! ¡Dice! ¡Dice! ¡Ahora que está caliente! ¡Venga! ¡La guanacha turbana! ¡Mi carrera Joan! ¡Ya nos acompaña! ¡Ahí va! ¡Ostos latineros de corazón! ¡¿Cómo dice? ¡Dice! ¡Venga con huarachar! ¡Sabroso! ¡Oye! ¡Vamos a huarachar! ¡Ahí va! ¡Cuarachita que está caliente! ¡Ahí! ¡La guanacha turbana! ¡Apenas iniciamos! ¡Venga con huarachar! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Apenas iniciamos Como dice Apenas iniciamos Ya llegó mi niña Tania Castillo La gente de Vía Centroamericana Ya no se acompaña Ya llegó mi Tania Castillo Ándale El gobierno poderoso Mira Ya llegó el Mameito Ándale La huaracha cubana Mícaro Lenzuqui La huaracha latina Oye Gracias Chilo Échame la mano A este tío Mote Quiero su sobrinada Uno Santa Catarina Vamos a huaracha Vamos a huaracha ¿Cómo dice? Vamos a huaracha Apenas iniciamos Ya viene el verraco Vamos a huaracha ¡Vamos a huaracha! ¡Vamos a huaracha! ¡Vamos a huaracha! Los ojos rojos Vamos a huaracha Vamos a huaracha Vamos a huaracha Vamos a huaracha Un tema más Ya viene el berraco Vamos a bailar Como dice Se va Se va Ya llegó el duit salsa y el amistad Ya nos acompaña Ahí se me compara el sonido chivo Vamos a bailar Vamos a bailar Ya te lo dije Ya llegó el sonido chivo Ya nos acompaña Dice que dice Se va El club independiente Ya nos acompaña Manguito y la banda de la party Se va Se va Gente bonita, no hables oyentes Apenas comenzamos con la música Bienvenidos al sabor